Zulay Aguirre, madre de nuestro Robert Oliver, Bárbara, sus hermanos Migdalia y José Herrera Migdalia, madre de María su padre, su padre, su abuela que están acá uno, hoy dos de octubre una de estas cosas que desafortunadamente le toca vivir Búscale un poquito de agua ahí por favor agua, agua, agua ahí, 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 a la señora tenemos esta transmisión a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información 5 y 37 minutos de la tarde desde el salón elíptico todos estos dolores que nos han tocado vivir encapillar diente el diputado de la asamblea nacional Robert Serra y su compañera sentimental que esta revolución comenzó un pueblo que decidió cambiar su destino desde el año 89 y se encontró con un gran hombre en el año 92 al comandante Hugo Chávez un hombre que nos guió con su ejemplo con su fuerza y se encargó de formar una cantidad de compañeros en lo bueno en lo moral en lo ético y hemos visto hemos tenido que despedir en lo personal a mi padre a mi madre dos hermanos de sangre al comandante Chávez nuestro hermano a la vida a Otaiza nuestro hermano ahora Robert mucho dolor mucho dolor un joven formado y forjado en la revolución bolivariana a imagen y semejanza de nuestro comandante Hugo Chávez una energía incansable incansable aquí en esta asamblea nacional recordaremos sus discursos su fuerza para defender la revolución y defender siempre al que menos tiene y en la calle ustedes compañeros y compañeras que anduvieron con él y andan con él y lo llevarán en el alma siempre saben que Robert estaba con los más necesitados en la calle nosotros los diputados y diputadas de la asamblea nacional lo recordaremos como un gran hermano y yo en lo personal como un hijo de verdad nos tocó felicitarlo pero también nos tocó llamarle la atención y siempre Robert con la disposición a aprender a aprender y siempre inquebrantable en su voluntad firme y lo atacaban y firme y hoy todavía la canalla intenta atacarlo porque ellos además de la muerte física buscan la muerte moral desde el fascismo con dolencias hipócritas hipócritas y en verdad lo digo con el corazón porque no lo sienten a Robert lo sentimos nosotros en el alma ellos no lo sienten para ellos es un estorbo el guerrero la ametralladora Robert ya no va a estar en la asamblea según ellos están muy equivocados porque Robert estará en la asamblea estará en la calle estará con el pueblo estará con los estudiantes con los jóvenes y es bueno que el país sepa que quienes fueron a asesinar a Robert Serra y a María llevaban esa tarea no hay casualidades no hay casualidades fueron a asesinarlo fueron directamente a asesinarlo de manera alegosa cruel y precisa muy precisa pero se metan donde se metan nosotros los vamos a capturar y los vamos a poner ante la justicia porque el crimen de María y de Robert no quedará impune no quedará impune y por qué Robert y por qué María por qué Robert y por qué María Robert somos cualquiera de nosotros y María cualquiera de nosotros pero por qué ellos dos había que pegar donde duele ¿verdad? había que pegar donde duele cubramos nuestra alma con el acero de Chávez para afrontar los golpes y seguir adelante y seguir luchando con la fuerza ahora de Robert de María y de todos nuestros mártires que han caído nadie de verdad nadie cree en casualidades ni se llame aquí a que no ocurrió no a Robert y a María los mataron planificado y ejecutado tal cual lo planificaron los asesinaron los asesinaron así actúa el fascismo así actúa el fascismo no nos van a meter miedo porque una de las cosas que nos enseñó nuestro comandante que el que está decidido a ser libre no le teme ni a la muerte no le teme a la muerte a uno le llegan estas noticias y uno no quisiera ni creerla pensar que no existe el día de ayer y borrarlo como no existe cuando muere un familiar un ser querido a su madre a sus hermanos a sus familiares a sus padres nuestro cariño nuestro reconocimiento porque el ejemplo de Robert en la calle y su compañera yo la conocí hace como 25 días sería que la conocí que fue la llevó a mi programa con cuanta alegría hay que ser bien miserables para hacer lo que le hicieron a Robert y a María bien miserables y a los señores de la derecha venezolana en verdad por esto a lo mejor nos van a juzgar pero no nos hacen falta sus condolencias Robert tendrá las condolencias de un pueblo que verdaderamente lo ama y lo quiere no hoy lo querrá siempre siempre no vengan con hipocresía no intenten utilizar el asesinato de Robert para sus excusas para sus discursitos no ahora este hecho lamentable no nos va a detener de verdad y Robert tiene que convertirse en miles y María tiene que convertirse en miles y están aquí en este salón algunos preguntarán ¿por qué no están allá en el salón elíptico? no Robert está aquí con los próceres de la patria los que entregaron la vida por la patria jóvenes como él jóvenes como él decidimos traerlos aquí como un reconocimiento a su valor y Robert nació en el año 87 ¿verdad? 87 nos estamos graduando nosotros en la academia militar y los que estamos más viejos en esto veíamos uno decía uno puede irse tranquilo porque aquí hay jóvenes como Robert aquí hay jóvenes como Héctor aquí hay jóvenes como Andreina aquí hay jóvenes como todos los jóvenes de la patria que Chávez se encargó de formar con su ejemplo y con su amor y uno decía la revolución está segura en las manos de estos jóvenes lecciones muchas lecciones no podemos confiarnos el enemigo es sanguinario no tiene escrúpulos y tiene mucha fuerza debemos cuidarnos todos y cuidarnos entre nosotros entre nosotros debemos cuidarnos porque aquí resulta que a veces yo le decía a una persona que lo llamé con el dolor que uno tiene que muchos de nosotros nos están matando desde hace 10 años desde hace 12 años con campañas atroces y cuando nos pase algo Dios nos cuide dirán ah no mira se murió tal no sé se nos hacía falta aquí y nos quedamos callados cuando sabemos que están atacando a un compañero solo por tratar de destruirlo y de atacar a la revolución bolivariana Chávez no nos enseñó eso Chávez nos enseñó a ser hermanos solidarios de lucha pero hermanados siempre y el que se meta con Robert se mete con cada uno de nosotros y el que se meta con cualquiera de nosotros se mete con todos los revolucionarios y la revolucionaria campañas millonarias contra compañeros y los señalan y los meten en listas y los meten en listas de aquí y de afuera buscando que ocurra y así fue con nuestro querido comandante cuántas cuántas mentiras cuántas calumnias trabajaron alrededor del comandante cuántas cosas dijeron que eran mentiras le inventaron palabras que jamás había dicho le inventaron hechos que jamás se le pasaban por la mente lo que lo conocimos sabemos de su gran corazón y así lo van a hacer y lo van a seguir haciendo porque así actúa la derecha es perversa ante esos hermanos y hermanas mantengámonos unidos en Chávez mantengámonos unidos en Robert en María en Otaiza en la patria no se damos ni un milímetro ni un centímetro se damos nos tocó entregar la vida por la patria hagámoslo como lo hicieron todos los que están aquí como lo hizo Chávez como lo hizo Otaiza como lo hizo Robert y María con la frente en alto siempre siempre defendiendo la patria yo en verdad lamento con todo el dolor de nuestra alma estar aquí dolor y ya nos tocará momento de llorar estoy seguro en la soledad y si nos duele señores fascistas que nos maten a uno de los nuestros pero eso no nos va a frenar si nos duele nos golpea en el alma en el alma cualquiera que sea cualquier venezolano pero no nos van a amedrentar y no nos van a chantajear dentro de 30 40 años los niños y las niñas tendrán una patria buena gracias al sacrificio de muchos mártires que siguieron el camino de la revolución y del comandante Chávez Robert vive María vive que viva la patria bonita para los jóvenes de este hermoso país que viva la revolución bolivariana que viva el socialismo bolivariano hasta la victoria siempre compatriota si amigos del sistema bolivariano de comunicación un discurso emotivo y contundente por parte del presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello en estos momentos en el cual es velado en capilla ardiente el diputado de la asamblea nacional Robert Serres y compañera sentimental importante destacar parte de lo que hacía su discurso de la asamblea